El Animal Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Muévelo porque aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que apretadito Otra desean así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo saco lo que quieras La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Butín Caltera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Fulanito Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotos y con mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Palmas de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palmas de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Rato inmundo, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste Me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto No sé